Yo estoy desprotegido Si, miro tu desnudez Pero yo me siento revivido Y quiero verte otra vez Yo no sé si te sientes indispuesta O te causa una molestia El que hagamos el amor Si es por él, él ya no interesa Si conmigo lo haces mejor Porque Yo voy a quererte más Como a nadie querido en la vida Yo voy a quererte más Mamita linda Tu nombre no se me olvida Yo voy a quererte más Más y más y más y más Pero mucho más De lo que soy capaz Yo voy a quererte más Voy a quererte, voy a quererte Voy a quererte mamita Yo voy a quererte más Tu cara, tus manos, tu cuerpo, tu vientre Es lo que me excita Yo voy a quererte más Más y más y más y más Pero mucho más De lo que soy capaz Yo siento que estoy vibrando En la cumbre del placer Si estoy acariciando Tu piel En plena desnudez Yo no sé Si te sientes indispuesta O te causa una molestia El que hagamos el amor Si es por él Él ya no interesa Si conmigo lo haces mejor Porque Yo voy a quererte más Como a nadie querido en la vida Yo voy a quererte más Mamita linda Tu nombre no se me olvida Yo voy a quererte más Más y más y más y más Pero mucho más De lo que soy capaz Yo voy a quererte más Voy a quererte Voy a quererte Voy a quererte mamita Yo voy a quererte más Tu cara, tus manos, tu cuerpo, tu vientre Es lo que me excita Yo voy a quererte más Y más y más y más Y más Pero mucho más De lo que soy capaz Así Yo voy a quererte más Yo voy a quererte más Mamita En una forma que nunca en la vida Podrás olvidar Yo voy a quererte más Como si fuera brujería Pasaré toda la noche y todo el día Para quererte mamá A llamar A llamar De lo que soy capaz Yo voy a quererte más Yo voy a quererte más Y más Y más Y mucho más